La verdad prendida en una esquina Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy pero muy buen día. Se han mezclado un montón de temas que han conmocionado a la sociedad argentina. Hay una avanzada terrorista de derecha que llevan adelante los medios con temas de dudosa Provenza porque mataron un colectivero en General Paz digo, bueno, en Virrey del Pino, no en General Paz y hubo un incidente en General Paz se va a caer Kicillof y tiembla la seguridad en la Provincia de Buenos Aires eso es mentira lo digo acá de Frente Manteca las estadísticas que llevan adelante los organismos especiales dicen que el delito que más creció en la Provincia de Buenos Aires es la violencia intrafamiliar que hay los mismos crímenes de siempre los mismos robos de siempre ¿estamos? y yo no es que vivo en Recoleta Manzana 1, Lote 8, Asentamiento del Tambo y Lenio y Marconi frente a Villegas el lugar más duro de la Matanza y le puedo asegurar que no hay más delito que antes el delito que más se denuncia hoy es la violencia intrafamiliar los quilombos conyugales esos son los delitos que crecen ahora el robo miren lo confiesan lo mismo Coletivero es medio cruel lo que voy a decir pero la última vez que mataron a un Coletivero fue hace 5 años digo muchachos digo yo no quiero que maten a nadie pero tampoco me parece que los asisten los números pasó lo que pasó y lo que todos vimos y yo quiero ir a fondo con algunos temas primero con algo que escribí ayer y que de alguna manera de alguna manera lo que escribí ayer tuvo repercusión en Twitter lo vieron 50.000 personas yo no pongo en duda el talento personal de Néstor de Cristina por favor me he jugado la ropa he ido a la cárcel por eso creo que que todos sabemos lo que han significado Néstor y Cristina en términos de acumulación y avance para el pueblo argentino para la clase trabajadora la clase media los pobres estamos eternamente agradecidos nadie pone en tela de juicio eso ahora después del 2010 fallecido Néstor nos mandamos algunas cagadas que hay que hacernos cargo si una fuerza política pierde la capacidad de autocrítica deja de ser revolucionaria y yo quiero que el kirchnerismo siga siendo revolucionario en democracia estamos a ver cuál es la primera cagada Luis la primera cagada fue sustituir el kirchnerismo por la cámpora ¿cómo? Cristina sustituyó el kirchnerismo por la cámpora y yo no estoy de acuerdo con eso puso un montón de pibes sin antecedentes sin ninguna historia sin ningún pergamino atrás que no tuvieron en la construcción del kirchnerismo y nos expolió nos expropió a todo lo que nos rompimos el lomo construyendo esta tarea fue un error político grosero segunda cagada designaron candidato a Scioli y lo abandonaron a su suerte abriendo la puerta de la derrota a Macri le dijeron vos sos candidato y después salieron con que el candidato era el proyecto y lo cagaron a Scioli no cagaron a Scioli cagaron al pueblo argentino a los trabajadores a los pobres una cagada infinita esto anula decir que Cristina es brillante no no muchachos lo que no es es perfecta estas son cagadas muy grandes unilateralmente lo designó Alberto Fernández candidato a presidente y después durante tres años lo saboteó hasta el infinito mal lo cagó a tiro mal las cartas mensuales al pedo muchachos totalmente al pedo totalmente al pedo este eso hizo mucho daño mucho mucho daño este ayer el jueves el viernes el día que pasó el episodio inseguridad terminó defendiendo Cristina a los colectiveros de Patricia Bullrich en contra de Kicillof y en contra de Bernie la verdad no entiendo más nada muchachos ¿para qué jugar Cristina? la verdad no lamento lamento tener que decir esto ahora no es hora de alcahuetes no es hora de obsecuentes de chupaculos no es hora de viste de adulones no es hora de eso el compañero el alcahuete el adulón el chupaculo es un traidor ese es un traidor compañeros son los compañeros que dicen loco corrijamos esto que está mal ¿hasta cuándo vas a seguir con esto? esto está mal oh vos sos un traidor que hablás igual que Clarín no digan boludeces muchachos ¿por qué no piensan un poquito en la este con la cabeza no podemos continuar así? Alberto no a ver dígame ¿qué privatización hizo Alberto? ¿qué cercenamiento de derechos de los trabajadores hizo Alberto? ¿qué amistía contra los grupos de poder hizo Alberto? no pero firmó el acuerdo con el Fondo Monetario lo mismo acuerdo que firmó Néstor querido y le digo algo porque estoy atragantado cuando escucho grupos políticos que proponen el no pago de la deuda externa al Fondo Monetario le digo que es una consigna oxidada no existe eso es un mamarracho vayan a ver lo que le pasó a Venezuela con eso vayan a ver se fueron 10 millones de venezolanos cuando los venezolanos quedaron afuera del FMI 10 millones se fueron no podían cobrar el petróleo en ninguna parte del mundo no podían comprar medicamentos no podían comprar alimentos tuvieron hiperinflación galopante ¿qué les pasa? es una consigna oxidada berrueta que ahora a mí me da vergüenza decirla no pago de qué no digan pelotudeces por favor estamos y como como si esto fuera poco el otro día se da este episodio de la de la inseguridad y esta semana nos meten la inflación ¿no? entonces yo te pregunto a vos ¿qué preferís con la inflación? ¿qué preferís? ¿eh? un poco de inflación este que haya políticas sustitutas compensatorias ¿y qué es eso Luis? bueno hay inflación te ponen paritaria nueva te dan un IFE te dan un bono te dan una suma fija y tenemos un boom de consumo popular boom de consumo popular yo ayer venía de Canuela de Canuela tardé tres horas y media en llegar de Canuela a Buenos Aires porque había millones de personas en la autopista ¿qué les pasa? ¿qué les pasa? ¿o qué querés? ¿qué vas a votar? a Bilei a Macri ¿sabés lo que te proponen? dolarización dolarización te proponen acabar con los planes sociales privatizar las jubilaciones cero consumo popular eso ¿querés vos? que no tengamos inflación tengamos dólares y vos no puedas comprar ni un chupetín eso que querés vos bueno bueno te puedo agarrar y no diga que no te avisé le avisamos a todos te van a estafar te van a estafar tenemos 102 103 inflación te recuerdo que 53% de Macri ¿eh? 53% lo dejó Macri es porque bueno ellos dicen que ahora no lo van a hacer en 100 días lo van a hacer en 100 horas liquidar el Estado liquidar tus derechos liquidar los planes sociales privatizar jubilaciones por ahí te tiré muchas cosas hoy pero pensalo no te dejes estafar ni te dejes llevar por lo que dice una manada de traidores alquilados por el poder económico para mentirte y hacerte la cabeza ojalá me dieran una horita en televisión todos los días ¿sabes como serían distintas las cosas? que tengas buen día no te dejes no te dejes ojalá me dieran